Bienvenidos a todos aquellos que recién se conectan con Panorama. Junto con la nueva normalidad volvieron los robos y asaltos. Están de vuelta, ya sea en medio de una calle, con solo doblar la esquina o durante la madrugada, aprovechando la oscuridad del amanecer para trepar muros o ingresar a casas y departamentos, incluidas balaceras de por medio. José Luis Leiva con el reportaje. Regresaron los segundos de terror. La ciudad que estuvo pausada por el encierro vuelve a enfermar. Rebrota la delincuencia. Me disparan acá en la pierna y traspasan para acá. Ahí va a sacar, va a sacar la cuerda. Dos armamentos de fuego con municiones, con pasamontañas. Mercedes B, color negro. Solo en los últimos siete días, 56 bandas desarticuladas, 36 armas incautadas. Todo esto nos recuerda que en Lima el peligro se halla a la vuelta de la esquina. Está robando, está robando. Son cifras que no se habían visto desde el inicio de la pandemia. No se habían visto desde el inicio de la pandemia, definitivamente que no. Y que ante el rebote de las actividades han vuelto a circulación. La fase dos de la reactivación económica con flexibilización de la cuarentena convierte a cada transeúnte, a cada empresario, a usted en blanco de la violencia en las calles. Asaltos a mano armada. Ambas con la defensa de la nueva silla, la han apuntado así de frente a la señora, nada más. Ahí es donde venía a haber gritado. Persecuciones y fuego a mansalva en avenidas neurálgicas y exclusivas. Vale, acera, vale acera. Mira, toda la gente ha salido. El salvajismo por los relojes resurge durante este estado de emergencia. Los malditos del Rolex se pasearon con sus armas en San Isidro y nada les importaron las cámaras. Ni estar en cuarentena ya es seguro. Los novacazas ingresan por los techos o por la misma puerta. Con usted, dentro. Ingresaron al cuarto de mi mamá que estaba descansando, estaban tratando de sacar su televisor y escuchó el ruido. Ahí es donde ella despertó y lo único que pudieron llevar de ese cuarto fue su celular, dinero en efectivo y procedieron a retirarse. La vuelta a la normalidad de la delincuencia. Hoy también adaptada a la demanda de estos tiempos. Ahora, en Panorama. Más de 30, entre policías y serenos, rodeaban a tres delincuentes. Distancia cero, nuestra normalidad marcada por persecuciones a balazos, detonó en San Borja. Balazos, 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 mira, toda la gente ha salido. Al parecer, estos estaban realizando alguna acción de marcaje o intentaban realizar alguna actividad criminal. El personal de San Borja ha intervenido y se ha iniciado esta persecución. Los marcas estaban por consumar un asalto a bordo de un auto de alta gama. La víctima salía de un banco, todo planeado al detalle, como la vez que desataron su ferocidad contra esta pareja. Se abren las puertas y los pasamontañas y las armas anuncian que no hay escapatoria. El primero en bajar empuña la pistola contra el piloto. Junto con sus cómplices, se arroja como depredador. El miedo paraliza las presas, mientras el auto de lujo se acomoda para la fuga. Bajan al hombre, le revisan los pantalones, son segundos de angustia. Con 2.500 soles en los bolsillos, billeteras y celulares, abandonan la zona. Dos heridas. Tuvo un intento de asalto aquí en San Borja y se ha producido una balacera. Ahí hay dos personas detenidas en la pista de carreras del Pentagonito. Hubo un gran despliegue policial, hay aproximadamente 16 unidades entre patrulleros y carros de serenazgo. La policía ha llegado con armas de largo alcance. Días después a este asalto, al fin, están en el piso, con el revólver y la Glock 380, al descubierto. Los señores tienen armamento de fuego, una Glock. Tres sujetos que estaban portando pasamontañas, una pistola, un revólver, munición. No hay zona exclusiva para la delincuencia. Se preocupan por las mascarillas y no por las cámaras de seguridad. Aparecen repentinamente para quitarle la respiración con sus armas. Una abogada estaciona en la casa de un cliente. El reloj marca las 5.30. Se detiene a ver la llanta, cuando de pronto... La moto no sigue su curso y gira violentamente con el delincuente apuntando al rostro de la mujer. Retrocede. Los asaltantes huelen su miedo. Ella tira del bolso, pero ellos también le dejan vacíos los bolsillos y fugan como si ya no existiera el estado de emergencia. Hasta por sapo me metió un balazo a mí. Nadie se le acaba de defenderme. Hemos llamado para que venga media hora, no han venido. O sea, si me pasara algo, si la mataron a la señora, no llegara el carro. ¿Me entiendes? No venía a quien la oscilara. El tiempo y el factor sorpresa elevaron a los malditos del Rolex como la banda más atrevida en el robo de joyas. Los sanguinarios que disparaban ante la resistencia de sus víctimas han vuelto por el preciado reloj. Cuando este hombre llegó a la vereda, el cañón en la espalda lo hizo saltar del miedo. Luego, resignado, petrificado, esperó que el delincuente le arrebatara el lujoso Rolex. Nunca le quitaron el arma del cuerpo. Apenas obtuvo el reloj, subió a la moto que lo esperaba. Una con cuarenta de la tarde. A todas luces, un robo con total descaro. La gente necesita trasladarse. La demanda de transporte crece y los semáforos nos detienen a nosotros. Pero no a ellos. Se pasean entre los vehículos al acecho de lunas bajas. La mascarilla no las usan para cuidarse del coronavirus, sino para ocultar sus rostros. Al principio sigilosos y luego extremadamente violentos y rápidos. La saca blanca, pantalón negro. El gobierno de menor edad. Observe cómo ingresa, con la mitad del cuerpo adentro, para robar este celular. Como si se tratase de una carrera de postas, otro menor lo releva. Frena sus pasos y con el brazo adentro, ya ganó otro dispositivo. Fácil y sencillo, en esta cuarentena que se tritura poco a poco. ¿Quieres que para robando todos los días? Todos los días. El incremento ha sido un 5% más. Estamos en un 10% de victimización en algunas partes de Lima, en algunos distritos. No en todo. Por ejemplo, los distritos de mayor focalizado tenemos Carabahillo, tenemos Los Olivos, San Juan de Miraflores, Vía El Salvador, Vía María del Triunfo. La zona de Colinas, San Juan de Miraflores, Surcos, Chacaría, con algunos delitos. Al inicio de la emergencia sanitaria, el índice de delincuencia había caído en un 84%. Hoy, con un 8% de policías fuera de la cancha por los embates de la pandemia, la capital parece recobrar su habituada inseguridad, que se vive en casa, en plena cuarentena. Dos hombres y una mujer se llevaron dos televisores, se llevaron celular, dinero en efectivo. Irrumpieron en esta vivienda con familia adentro. Minutos antes, utilizaron una llave inglesa para abrir la puerta. Se pasearon por cada cuarto y de ellos se llevaron televisores de 60 pulgadas. Ese día se encontraba descansando solo mi madre con mi prima. Pero al momento de ingresar al cuarto de mi mamá, ahí sintió. Tienen el tiempo suficiente para hablar en la escalera y escapan cuando la dueña de casa se levanta por los sonidos. Pero no será hasta mañana que caerá en la cuenta que se llevaron hasta sus zapatillas. Y si están a la vista, es aún más fácil. Trepan los muros y ya tienen zapatos nuevos para el resto de la cuarentena. Parte de esta delincuencia ahora se ramifica e irrumpe incluso en condominios. Ladrones avesados que han encontrado en las bicicletas un nuevo mercado por la prohibición de utilizar vehículos particulares. Ingresan a rostro descubierto, abren las cocheras y fugan manejando lo robado. Como si nada los hubiera confinado. Me disparan acá en la pierna y se las pasa para acá. Los chamo de Zapayal. Estos sujetos tenían como modalidad el asalto y robo con la modalidad de raqueteo. Tenía en su poder el arma de fuego. Inclusive estaba el cartucho que había sido percutado y que había impactado en la víctima. Esta banda delincitiva ha sido capturada el día 24 de mayo en esta misma modalidad. Y ya lo tenemos en las calles. Tiempo ha pasado desde las noticias de descuartizamientos, capturas de grandes bandas e infernales balaceras. El delito se asoma y una gran incógnita cobra más fuerza. ¿Cómo será Lima? ¿Pos pandemia? Dios quiera que no haya tanta delincuencia. Porque sabes que ahora estamos con tanto miedo, con el miedo que tenemos sobre todo. Y todo esto mientras la Policía Nacional está lamentablemente golpeada. El número de muertos ha llegado a 170, mientras que el de contagiados a 9.900. Escenario en el que se ha dejado sobre la mesa una propuesta del ministro de Defensa respecto a que el Ejército podría apoyar en la lucha contra la delincuencia. Ojo, ojo que esa tarea requiere oficio y especialidad completamente distinta. Así que a manejarse con mucho cuidado. Vamos.